A las armas, ha llegado el momento que os anuncié. Marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos. Yo marcho al frente del ejército nacional. Yo, que me regocijo al ver hoy vuestro noble entusiasmo, que me enorgullezco al llamaros mis hijos, quiero compartir siempre con vosotros el peligro y la gloria. Con el rumor de la historia cierro los ojos y veo pasar de largo marchando los abuelos, los abuelos. Fusil de chispa en el hombro, cruce palpajo cayendo, el pie descalzo en el suelo, los abuelos, los abuelos. Dejan la casa y el campo, la verde cumbre del cerro, que don Juanito ha llamado a los abuelos, los abuelos. Francisco Hernández, José Ramírez, Pedro García, Manuel Corrales, Florencio Alvaro, Jesús Garita, Concho Bonilla, Carmen Chaberry, Juan Pablo Brenes, Belino Chávez, Luz Chacón, Nicolás Marín, Joaquín Ortiz, Manuel Quiroz, Miguel Alvarado, Juan Alvaro, Víctor Guardia, Santiago Millet, Luis Pacheco. Con el rumor de la historia cierro los ojos y veo pasar del arco marchando los abuelos, los abuelos. Fusil de chispa en el hombro, cruce talpajo cayendo, el pie descalzo en el suelo, los abuelos, los abuelos. Dejan la casa y el campo, la verde cumbre del cerro, que don Juanito ha llamado a los abuelos, los abuelos. Que don Juanito ha llamado a los abuelos.